Buenos días Yo me acabo de levantar ahora Y Por eso me ven así Bueno vamos a ver Que vamos a seguir haciendo Y me estoy grabando Señores yo me levanté de la cama ya Me levanté de las camas Y nada Voy a poner un chingo de música Usted sabe Y después voy a vestirme a baño Y hago la cosa que yo tengo casa Miren mi outfit mis amores No señores Aquí yo estaba ayudando a mi hermana De congelar las fresas Porque ella va a vender fresas con crema Por si le interesa también Y aquí yo estaba ayudándola ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.